Bien, hoy es la oportunidad de ir a mostrar las diferentes piezas de madera que tenemos aquí en el laboratorio de la economía. En esta oportunidad le vamos a mostrar lo que es el Bidoti. Bidoti, su nombre científico es Ficus Labrata, de la familia Moracea. Aquí también tenemos la otra madera que se llama Murure, que es Claricia Rastemosa de la familia Moracea. Y también tenemos aquí las cuatro de acá, uno, dos, tres, cuatro, que son de la familia Moracea. Estas cuatro maderas que podemos ver, tienen un nombre científico, también tenemos acá, es activo esperma polineuro de la familia Moracea. Este aquí es activo esperma, es un trocargo de la familia Moracea. Aquí tenemos el amarillo, un amarillo que es activo esperma australia, también de la misma familia Moracea. Y también tenemos el quebracho blanco, que también es activo esperma, que 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 es activo esperma. También aquí tenemos la madera que se llama Morado, esta madera que se retenece a la familia Cuatro Midea, estas cuatro de acá. Eyes On name. El Es tapata, que es activo esperma. madera, uno, dos, tres, cuatro pertenecen a la familia de Patinoidea. Luego tenemos otras tres, estas tres maderas pertenecen a la familia de Patinoidea, en el capítulo del Cerebo, el Muboki y el Paquio. El Cerebo es el nombre científico, el Chisolobium, para Iba, para la familia de Patinoidea, el Muboki, Caitaipinia pluviosa de la familia de Patinoidea. También tenemos el Paquio. El Paquio, por supuesto, es Himenaea.